Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, estamos aquí con un nuevo gameplay para el canal y en esta ocasión con una nueva review chicos, vamos a ver este juego llamado Dulp espero como siempre que les guste, no se olviden de apoyarlo con su like y suscribirse a este canal chicos este juego la verdad, bueno la verdad no lo he jugado, básicamente apenas voy a empezar a jugar y he visto algo por ahí que el juego es como de ser bastante, tener mucha precisión así que venga, vamos a empezar, de que se trata, ustedes pueden ver que hay una cosita que va girando y cada una tiene colores, pues lo que tenemos que hacer simplemente es como ustedes ven, dispararle a cada color parece sencillo, pero hombre, tiene su cosa, venga vamos por aquí, el azul, venga si tiramos mal, eso es lo que pasa chicos, venga vamos a volverlo a intentar por acá a ver, este color, el azul, un momento, verde y este, perfecto chicos los primeros niveles casi siempre son los más fáciles, pero vamos a ver como nos va después uff, ahora en sentido contrario, a ver, este, este, que bien, perfecto, perfecto y esperemos, muy bien, venga vamos para el siguiente nivel chicos, estoy proba ahorita en esto uy Dios, este está un poquito más difícil, a ver, amarillo, a ver este moradito, azul este, que bien, este y este, perfecto, venga, rapidito, vamos para el 5 chicos a ver, cuidado, este, Dios, ahora se pone un poco difícil, este por acá que bien, que bien, bueno ya vamos a pasarlo, que bien exacto, vaya, muy bien, alguno lo estamos pasando a la primera, no ok, el tamaño del aro puede variar, ahora si es un poco más grande bien, bien oh shit, ahí me equivoqué, era el otro vertecito venga, vamos a hacerlo nuevamente, a ver, perfecto, este también, este verde este azulito, este, perfecto hay que ser bastante preciso chicos ok, déjenme un momento, aquí lo único que hay que hacer es tocar en la pantalla en el momento que creamos justo que va el color eso es lo único, uff este está más difícil, más pequeño y más rápido, cuidado por aquí este por acá este y este, perfecto vamos a ver hasta qué nivel podemos dejar este juego chicos es un juego como para desestresarse un poco, de agilidad muy chévere, me gusta bien, bien, bien oh, y bien, perfecto nivel 9 chicos, vaya, desbloqueamos un logro oh, dos aros sin sentido contrario, madre mía oh, dios concentración chicos, espérate, ahora, 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 no ahora, oh, dios, casi, este está difícil chicos, a ver, vamos a hacerlo bien, bien bien uy, perfecto dios no puedo creerlo, no puedo creerlo, a ver este moradito me quita todo esto voy con un verde, sí señores uy, lo pasamos, paso este y este, qué bien uff, estaba difícil chicos a ver y se espera el momento uso o sea, es decir que no importa el tiempo hay que esperar cuando creamos que esté bien es que ay, dios es que si ustedes se fijan chicos el aro gira y yo creo que más o menos a las tres vueltas vuelve a aparecer el color, ¿no? así que espérenme dios creo que sería ay, no está, está muy difícil ahora oh dios bueno, este amarillo no importa este azul este moradito aquí perfecto amarillo por acá este tico por acá oh, oh oh, oh cuidado oh, ok uy, tíos tenía miedo lo último en esos chicos venga, vamos vamos a hacer un nivel más a ver, el nivel 11 dios mío si este es el nivel 11 me imagino cómo será el 20 el 30, ¿no? dios por lo general estamos logrando la segunda venga, vamos vamos más concentración esperemos el momento justo ¿qué es? iba a ser ahora, ¿no? ahora dios oh dios mío no sé ni cómo lo hice no sé ni cómo lo hice chicos perfecto 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 eso dios verde venga lo pasamos lo pasamos chicos lo pasamos dios mío ya es imposible que pierdan vamos vamos da la vueltica la vueltica y llévatelo listo chicos voy a hacer uno más vamos a ver si podemos hacer el 12 bien ay dios bueno voy a intentarlo una vez más y si no dejamos el gameplay por aquí esta review chicos está muy chévere el juego a ver a ver me estoy mareando de ver esta bolita ahí no, no puede ser no, no puede ser venga chicos vamos a dejar ese gameplay por aquí este ya está un poquito más difícil de más concentración y más tiempo así que vamos a parar este juego espero que les haya gustado chicos no se olviden de apoyarlo con su like hemos hecho lo más importante 12 niveles y por lo general a la segunda la pasamos así que tengo un promedio bastante bueno pienso yo no apoyen el video con su like suscríbanse en este canal y sean pendientes de muchos más videos de reviews series y todo en este canal hasta la próxima chau chau